Noticias de última hora, Venezuela. Un alto oficial pretendió obligar a los estudiantes de una universidad a votar a Maduro. Tras los incidentes, aún quedan cuatro presos. El general de división fue el responsable de la destitución de 71 alumnos, además de la detención de varios de ellos. No olvides suscribirte a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. El general de división fue el responsable de la destitución de 71 estudiantes, además de la detención de varios de ellos, cuatro de los cuales aún están detenidos. El alto oficial como secretario de la UNES pretendió el 28 sufragar por los estudiantes, que sospechaba no votarían por Maduro. El incidente se inicia cuando una estudiante insistió en votar por el mundo, lo que causó la reacción airada del general Betancourt, quien intentó agredirla y le rompió el carnet de estudiantil, lo que causó la intervención de otros estudiantes en defensa de la joven. Aunque el rector dijo ese día que desconocía lo que estaba ocurriendo con la presión al estudiantado, se había ordenado desde hace meses la coacción contra el personal para obligarles el voto asistido. Hoy en día ahí siguen entre los detenidos después de las elecciones cuatro estudiantes de la Universidad Experimental, además de 20 más de otras universidades, como lo refleja el más reciente informe del Observatorio. Destacada organización, entre las más serias de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Además de los cuatro de la UNES, siguen en presión nueve estudiantes de la Universidad Central, seis de la Universidad de los Andes, entre otros. Los otros 21 detenidos que ya fueron liberados junto con cuatro de los identificados no quisieron suministrar sus datos por temor a represalias. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, muchísimas gracias por estar acá y seguimos con más noticias. ¿Qué es el empeño del régimen? No es tan mala noticia. No, hay un esfuerzo titánico de parte del gobierno por matar el 28 de julio, a como de lugar, por matar esa, bueno, esa acción fundamental que hubo de parte de la oposición y sobre todo de la gente de lograr una victoria electoral 70-30 y de además probarla. El madurismo quiere que eso, pasar la página sobre eso y que la vida en Venezuela se convierta o se torne en una normalidad que no existe, como bien dices tú. Por eso adelantó las navidades, una cosa absolutamente absurda y que ha sido la burla en todos lados. Por eso también anda con la idea de meter a todo el mundo en una dinámica electoral de 2025 de elecciones regionales y municipales y parlamentarias. Y, bueno, por eso también la represión a distintos organizaciones, dirigentes, opositores, para ejercer presión y que reconozcan a Maduro como presidente, cosa que, pues, ni ha hecho nadie en el mundo, porque ni Petro, ni Lula, ni sus aliados históricos lo han hecho, ni tampoco lo han hecho los partidos que conforman la plataforma unitaria, que está conformada por 10 partidos, que ninguno ha reconocido a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. Sí, no lo ha logrado dentro, no lo ha logrado afuera. Y pareciera que dentro de este enorme de normalización quieren servirse de las apetencias políticas absurdas, porque nadie que no pertenezca, digamos, a los aliados del régimen puede aspirar a ningún cargo, porque pues si se gana una gobernación le van a montar un gobernador alterno. Si se gana una alcaldía van a nombrar una autoridad alterna. Es decir, nunca van a dejar, mientras ellos estén en el poder, ejercer el poder a alguien más. Pero Jorge Rodríguez convocó en este sentido una reunión la pasada semana a los factores políticos de oposición. La plataforma unitaria en una decisión conjunta no asistió. La plataforma no asistió a una decisión unánime y que comunicó tanto María Corina Machado como Omar Barbosa como cabeza de la plataforma. Pero es un poco lo que tú dices que me parece que hay que destacarlo. Nadie que pretenda oponerse al gobierno va a lograr un espacio de poder real. Porque es que si el gobierno se atrevió a robarse una elección a la fuerza, a robarse una elección que perdió 70-30, una elección presidencial, ¿qué le cuesta o por qué no va a hacer una arbitrariedad similar con una elección parlamentaria regional o municipal? Es una situación que más bien llama la atención, que hay una agenda sobre eso, porque pareciera más bien, porque hay que ser muy ingenuo para pensar que el madurismo arbitrario de hoy te va a dar un espacio de poder real, pareciera más bien una estrategia de quienes no quieren que María Corina Machado siga liderando la estrategia opositora. Pareciera más bien un plan, caer en este tema de la normalización y de las elecciones, este plan electorero que pretende Maduro parece más bien una estrategia de quienes no toleran que María Corina Machado o de quienes no les conviene que María Corina Machado siga siendo la cabeza de la oposición y la cabeza de la estrategia que se lleve para hacer valer el resultado del 28 de julio, ¿no? Porque es que es ingenuo pensar que Maduro va a regalar espacios de poder, es no entender la situación en Venezuela. Lo hemos visto, nunca ha regalado espacios de poder y cuando la oposición ha ganado en elecciones internas y regionales algún cargo, como yo comentaba hace unos minutos, nunca lo deja ejercer. Sí, siempre te pone una persona paralela, que es la que ejerce el poder, que es la que tiene los recursos, que es la que se entiende con Maduro y donde no, sencillamente arrebata, como lo hizo en el Estado Bolívar en las elecciones a gobernadores, a elecciones regionales que hubo en 2017, que Omar, que Andrés Velásquez pudo demostrar con acta en mano que ganó la gobernación y ni así se la dieron. Pero aparte de cuando estamos peleando por el reconocimiento del 28 de julio, cuando la información recabada demuestra que ganó la oposición, cuando el respaldo internacional y la presión internacional ha existido y existe hasta el día de hoy, ¿cómo es que algunos factores que se dicen opositores se acercaron hasta la Asamblea Nacional a reunirse con Rodríguez? Bueno, esa es la oposición que Maduro quiere, esos son los alacranes, lo que en Venezuela conocemos como los alacranes, que son unos dirigentes pseudo-opositores absolutamente comprados y manejados por el régimen de Maduro, los que compró Alex Saab, por ejemplo, José Brito, ese tipo de gente, Bernabé Gutiérrez, ese tipo de gente es la que se acercó. La plataforma unitaria creo que dio una lección al no ir, porque supongo que las presiones que ejerció Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro fueron enormes para que esta gente se sume a esa posición de entrar en una especie de diálogo para el tema electoral, pero ¿cuál diálogo hay ahí? ¿Tú crees que Jorge Rodríguez, todopoderoso, va a dialogar con José Brito, que prácticamente es un empleado? No, va a dar, perdón, va a dar instrucciones, eso es lo que va a hacer. Eso es una pantomima lo que hay ahí. Entonces, creo que la oposición hizo lo adecuado al no irse. El papel de la comunidad internacional hasta ahora, Alejandro, el papel de Edmundo González Urrutia en España. Tú y yo fuimos un poco críticos cuando Edmundo González salió de Venezuela. Sin embargo, la actividad de Edmundo González en Madrid ha llegado a molestar al régimen, a irritar a Jorge Rodríguez. El estarse reuniendo con líderes de ambos partidos allá en Madrid. Y lo vemos por... Ayer Jorge Rodríguez lo adjetivó de cobarde, quién sabe cuántas cosas más, y voy a montar, a mostrar las pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que siempre dicen y no llegamos nunca a nada más. Es decir, salió, se comprometió con algo, luego no cumplió, está ejerciendo un papel que logra irritar al régimen. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que sin duda hubo un comentario crítico de nosotros y de mucha gente hacia la forma como Edmundo González sale de Venezuela, hacia los aliados que buscó Edmundo González para lograr salir de Venezuela. Eso no significa que su labor en Madrid no esté siendo útil, que sus reuniones no estén siendo productivas y que la presencia internacional que él tiene no aporte para la situación que tiene Venezuela hoy. En estos días dio una declaración que creo fue polémica y que creo que fue muy interesante cuando dijo que él iba a regresar a Venezuela para el 10 de enero para posicionarse como presidente de la República. Yo creo que todos esos señalamientos que él ha hecho, oye, son muy positivos y ayudan. Entiendo que ha tenido muchísimas reuniones en conjunto con María Corina Machado con personalidades e instituciones internacionales de mucho renombre. Entonces, es evidente que eso le molesta al chavismo y... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.